Hola chicos, bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal. El día de hoy les voy a hablar de qué hacen los perros cuando están a punto de morir. Realmente desearíamos que fueran eternos, pero por desgracia los perros también fallecen, así que en este video te voy a contar cuáles son las señales que te indican que tu perro está a punto de fallecer. Realmente pensar en el fallecimiento de una mascota es una de las cosas más desagradables que existen. Por desgracia los animales son mortales y en el caso de los perros cuya esperanza de vida oscila entre los 10 y 20 años, lo más habitual es que fallezcan antes que nosotros. Por eso mismo es tan importante conocer qué hacen los perros cuando están a punto de morir. Tener toda esa información te ayudará a estar alerta ante cualquier síntoma y por supuesto a poder disfrutar al máximo del tiempo que te quede junto a tu querida mascota. Señales de que un perro está a punto de morir. Cuando un perro está a punto de fallecer tiene sus comportamientos muy fáciles de identificar, aunque algunos también pueden darse por otros motivos como estrés o diversas enfermedades. En este caso conocer la edad del animal y su historial de enfermedades es crucial, por ejemplo si tiene un cáncer incurable. Si detectas alguna de las señales que te contamos a continuación debes acudir al veterinario lo antes posible y ver si tiene solución. Se aletarga. Uno de los síntomas de que un animal está enfermo es que se aletarga o lo que es lo mismo que está como dormido. Aún con todo a pesar de que dicen que suelen aislarse, la verdad es que no sufren desapego. De hecho buscan a su familia porque no se encuentran bien. Dejan de comer y baja de peso drásticamente. Cuando un perro está a punto de morir ya no puede comer y beber igual que antes. Por eso es normal que pierda peso y que sus fuerzas flaqueen. Por eso si ves que tu perro deja de comer lo mejor es que acudas a tu veterinario y ver qué es lo que está pasando y si realmente ha llegado a su final aceptarlo y acompañarlo. Pierde la energía. Un perro a punto de fallecer se mostrará totalmente inactivo y dormirá mucho más de lo normal. Esto por supuesto incluye los juegos que antes lo motivaban a moverse. Es posible que incluso notes que le cueste respirar y que su temperatura corporal es más fría. Se hace pis y caca encima. Si aparecen signos de incontinencia debe acudirse al veterinario puesto que puede ser incompetencia en los efínteres o que no aguante a sus paseos por enfermedades hormonales, masas en los tractos digestivos o urinarios. No debe asumirse jamás como algo normal y propio de la data. De hecho el 99% de los perros no sufren incontinencia urinaria o fecal en toda su vida. Sufre de dolores. Aunque no a todos los perros les pasa, muchos padecen enfermedades que les ocasionan dolores cuando están en sus últimos días, como dolor en los huesos, articulaciones o músculos. En resumen, cuando un perro está a punto de morir notarás que está mucho más decaído de lo normal. No mostrará ningún tipo de interés por la comida y puede que no se muevan ni para hacer sus necesidades. Lo primero que debes hacer es acudir al veterinario para valorar todas las opciones. Si no hay solución, llega el momento de mostrarle a tu perro lo mucho que lo quieres y estar con él, pase lo que pase. Cuando sea su hora, abrázalo y rodealo de sus juguetes, estate con él, acompáñalo y dale un final digno. Si existe un cielo de los perros, te aseguro que se volverán a reencontrar algún día. Así que bueno chicos, hasta aquí ha llegado el día de hoy. Espero que este vídeo, a pesar del tema, les guste muchísimo y obviamente no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo.